Inocente Que no vuelves por las noches Que no llegas ni a dormir Y no sabes que conozco Como te gusta vivir Y una noche solo aparecerás Del otro lado de esa puerta Queriendo suplicar que te perdone Mirándome a los ojos Pidiendo otra oportunidad Y esa noche a la que tú volverás Seré más fuerte Pensando en por qué no puedo amarte Ni quererte teniéndote a mi lado Solo voy a sufrir de más Y no sabes que conozco Como te gusta vivir Y una noche solo aparecerás Del otro lado de esa puerta Queriendo suplicar que te perdone Mirándome a los ojos Pidiendo otra oportunidad Y esa noche a la que tú volverás Seré más fuerte Pensando en por qué no puedo amarte Ni quererte teniéndote a mi lado Solo voy a sufrir de más ¡Gracias! ¡Gracias!